El primer que curé de la familia de Pinto es el que estaba mal, el primero. ¿De qué lo curó? De cáncer. ¿De qué manera lo curó? Con las dos manos mías. ¿Usted es sanador, señor? Sí. ¿Hace cuánto tiempo que es sanador? Nueve años más o menos. ¿Cómo se dio cuenta de ese don? Porque Dios me mandó. ¿Cómo fue la experiencia? Fue señora... Me salió una estrella primero todo. Y después, al mes y catorze días, se me viene el cuerpo mío, iluminado de Dios. Así nació esto, querida. Y hoy llevo 464 personas de cáncer. Hoy curé de uno, mañana tengo tres para mañana. Y lo hago con tanto corazón, querida. En el que no crea, cree que no crea, pero... ¿A qué tan vivos los pacientes? Este es el padre de las chicas, de esta señora. ¿Usted cobra? Una donación, eh. Pinto Sergio. ¿De qué estaba enfermo usted, señor? Estómago. ¿Y cómo dio con esta persona que hace sanación? Bueno, vivimos cerca del domicilio de él, no cerca, cerca, pero nos enteramos por intermedio de otra persona. ¿Usted vive en San Benito? No, en Saucepinto. ¿Y cómo fue el proceso de sanación? Bueno, no, fui, lo visité, me empezó a tratar, fui dos o tres veces y bueno, desapareció todo lo que tenía. No te puedo explicar cómo fue, porque... ¿En cuánto tiempo fue sanado? Habrán sido 15, 20 días. ¿Cuándo? ¿En qué época? Diciembre, entre diciembre y enero. ¿Y los médicos qué dicen? Y hay cosas que nos explican. ¿Los médicos no pueden creer la sanidad? No, 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 porque, o sea, yo estaba haciendo los tratamientos con el médico y cuando fui de nuevo no supieron decir qué es lo que había pasado. Pero en general se me fue todo, no siento absolutamente nada. ¿Dirección? Yo vivo en calle Belgrano, San Benito. ¿Belgrano cuánto? 8, 69, pero hay una crua afuera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De acuerdo? ¿ positive? ¿Qué pasa?